Carlos, ¿cuál es tu deseo? ¿Que quiten el reloj? Bueno, que lo arranquen desde todos los parques, que lo saquen para afuera completamente. Eso es lo que trae, ¿sabes qué? Discordia, lesiones y muchas porquerías, porque no me encanta, no me gusta, no me gusta. Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de Canela TV. Carlos Vargas, Uzi Jiménez, yo no me soy un servidor, José Francisco Rivera, les estamos acompañando. Recta final de este espacio con lo mejor de 2023 en el béisbol de las grandes ligas y en el béisbol en general. Bueno, antes de irnos, las damas primero. Susi, ¿cuál es tu deseo para el béisbol en el año 2024? Bueno, mi deseo es ver a Shohei Otani en la Serie Mundial. Uno quiere ver un fenómeno de tal categoría en el gran escenario. Ganó con Japón y de qué manera el clásico pasado y me gustaría, me encantaría verlo en la Serie Mundial con los Dodgers. Entonces, ahí haciendo lo que sabe hacer, bueno, va a jugar, pues, el tema de la posición, no va a lanzar todavía. No sé si en esa etapa estaría listo, pero quiero ver a Shohei Otani. Ese es el escenario donde me gustaría ver a ese tipo de fenómenos. Quiero los 500 millones para Juan Soto después de que acabe la temporada y que sea el mismo 2024. Quiero esos 500 millones para Juan Soto. Ojalá y me toque algo de eso, pero sí me gustaría, me gustaría verlo también, llevarse, pues, ese dinero. Y juego más rápido. Se siguen los cambios para que los juegos sigan más rápidos. John, hablando de los Yankees, perdón, de los deseos. Ay, mi madre. Próximo año, para 2024. ¿Qué es lo que tú quieres, John, para el próximo año? Bueno, yo tengo aquí un deseo y una predicción. No, no, pero vamos primero con los deseos. Solo con los deseos primero. Bueno, mi deseo es que la Serie Mundial sea entre Astros y Mets, porque quiero que la historia de dos managers latinos escriban una página dorada en el béisbol. Eso es bueno. Tenemos a Carlos Mendoza y a Jojo Espada para que tengan una Serie Mundial. Muchachos que se crecieron juntos, que se criaron juntos, que tienen una empatía muy grande. Y eso sería una bendición de Dios. Pero mi predicción es que el béisbol vuelva a tener un clásico mundial, porque sería una Serie Mundial tipo clásico entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Juan Soto y Aaron George liderizando el equipo. Y por el otro lado, Otani, por fin, en una Serie Mundial. Eso sería espectacular. Pero lo que yo más deseo en el 2024 es que todos los peloteros se encuentren sanos, que haya peloteros que puedan hacer su carrera, porque la salud es lo más importante. Los demás lo saben al ser ellos. Carlos, ¿cuál es tu deseo? ¿Que quiten el reloj? Bueno, que lo arranquen desde todos los parques, que lo saquen para afuera completamente. Exactamente. Eso es lo que trae, ¿sabes qué? Discordia, lesiones y muchas porquerías, porque no me encanta, no me gusta, no me gusta. Pero seriamente me encantaría que los Yankees de Nueva York ganen un campeonato. Yo creo que se lo merecen. Este es el tiempo. Como dijo Susy, me encantaría que, ¿sabes qué? Yo escojo de MVP, si es que no iban a hablar de eso. Pero me gustaría que Juan Soto llegara a MVP en esta temporada y pudiera ganarse los 500 millones de dólares, porque yo creo que se lo merece. Y que Josué Espada y mi hermano también Mendoza, los dos equipos de los Metis Houston, lleguen hasta la final allá arriba, sería algo espectacular. Pero sería espectacular para la fanaticada y para el béisbol. Como dijo John Holmes, oiga, una final de Yankees y Dodgers sería, oiga, para pelo, rompe todos los récords completamente. Y como dijo Susy, Otani en la Serie Mundial. Es que José, perdón, José se abre el MVP, porque los dos MVP unánime ahora van a jugar en la misma liga. Entonces la liga americana está abierta y yo creo que Juan Soto, Aaron Jones, por ahí viene la cosa. Bueno, mi deseo es ver a Ronald Acuña Jr. en la Serie del Caribe. Y que Ronald Acuña Jr. sea parte del equipo de ensueño o que sea el jugador más destacado, el más valioso de la Serie del Caribe, que se va a jugar en 2024 en la ciudad de Miami. Pero bueno, vamos de una vez porque el tiempo es implacable. Vamos con las predicciones, que es lo más bonito, lo más sabroso. Susy, ¿cuáles son los equipos que para ti van a jugar la Serie Mundial? ¿Y cuál de esos equipos será el campeón del Clásico de Otoño? Bueno, yo quiero que sean y creo que pueden ser Dodgers, pero no creo que necesariamente el equipo de los Yankees esté listo todavía para una Serie Mundial. Necesitan más contrataciones para ser un equipo competitivo. Sí veo a Texas nuevamente, estando en ese escenario, pero creo que me voy a quedar ya. Creo que me voy a quedar y mira, que no lo había pensado. Los doyes son de la Liga Nacional y del otro lado. Guau, la tengo difícil esta. Si no son los azulejos de Toronto. ¿Y saben por qué? Porque yo lo di dentro de los favoritos la temporada pasada. Guau, guau. Lo di dentro de los favoritos la temporada pasada. Guau. Y creo que el equipo se ha desarrollado mucho. Creo que todavía tienen que hacer algunas mejoras en el tema picheo. Pero ese es mi equipo para la próxima temporada ir a la Serie Mundial. Carlos, si Toronto le gana una Serie Mundial a los doyers como Tani, esa es la historia del año. No, sería una cosa increíble. No quiso ir para allá y se fue para los doyers. Pero creo que, oye, que sería de cinderera ver a los Yankees, a los doyers en una Serie Mundial. Sería, oiga, volver atrás a los años setenta y pico, cuando esos dos equipos estuvieron en Series Mundial. De verdad que sería espectacular. ¿Y cuál equipo la ganaría, Carlos? Bueno, pero no, pero, pero ganar. ¿Tu predicción es Yankee-Doyers en la Serie Mundial? Ajá, ajá. Bueno, pues de verdad, sinceramente, yo creo que, yo creo, me encantaría que los Yankees, lo dije ahorita, no puedo cambiar. Me gustaría que los Yankees ganen un campeonato. Yo creo que son muchos años ya sin ganar. Eso es así. John, ¿cuál es tu predicción? Los equipos que van a jugar la Serie Mundial y el campeón. Ya lo dije, los Yankees contra los Dodgers, los dos equipos se están armando y están estructurando realmente escuadras que podrían, en un playoff, ser capaces de llegar a una Serie Mundial. Hay que llegar primero a los playoff y hay que ganar los playoff, pero hemos visto a lo largo de los últimos años que los equipos que están mejor estructurados desde el punto de vista de recursos, bateadores, derechos, zurdos, pitchers, relevistas, son los que logran permanecer independientemente del cartel o de la calidad de los jugadores que tengan. Pero creo que ambos lo están tratando de hacer y espero que se mantenga durante el año. Respuesta definitiva, José Francisco. Los Yankees de Nueva York alzarán desde el 2009 su primera corona en el béisbol. Sogeo Tani quedará segundo en esta oportunidad. Bueno, ahí lo tienen entonces. Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de las diferentes plataformas de Canela TV. Nos despedimos, Susy Jiménez, Carlos Baerga, John Homes y un servidor José Francisco Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felices fiestas para todos y que tengamos, Dios mediante, un muy próspero y un gran año 2024. Felicidades para todos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión.